Muy bien, y de maestro a maestro, ahora vamos a otro gran maestro, como es el señor Jorge Rajadel, que nos cuenta todos los secretos y nos muestra cómo trabaja minuciosamente cada detalle de esos animales, de esos felinos que son su especialidad, que la verdad que asustan cuando uno está enfrente, parece que se vinieran encima, lo vemos a Jorge, te vemos Jorge y te mando un beso muy grande desde acá, en el espacio de Eureka, por supuesto. Buenos días, estamos acá en el espacio de Arte Rajadel, en la Galería de Arte, en este programa vamos a ver, con los acrílicos Eureka, vamos a ver cómo Jorge primero hace el dibujo, luego las bases y el pelo en la parte superior del hocico. Primero hay que dibujar muy bien el animal antes de pintarlo. Luego, con rojo óxido y negro, realiza un marrón oscuro, pinta la base marrón, donde luego van a ir los pelos más claros, en la misma tonalidad. Luego, con un color marrón más claro, dibuja, pinta la base del hocico. Con negro y blanco, logra una escala de valores de grises, negro y blanco, que lo va a utilizar para pintar la parte inferior del hocico como base. Esto lo realiza para luego darle el efecto de volumen y profundidad entre pelos y pelos. Con color blanco, únicamente, empieza a dar los primeros pelos cerca del hocico. Es muy importante que la base de los pelos blancos sea gris, porque si sería la tela blanca, no se notarían los pelos. Cuando está todo pintado, hay que dejarlo secar y realizar otra capa hacia arriba. Depende de la zona que estemos pintando, si está más cerca de la boca o de la nariz del animal, el pelo va a ser de más corto a más largo. Con color amarillo, ocre, de ureca, y rojo óxido, hacemos una escala de valor y se hace un color anaranjado. Un poco de blanco para ampliar la escala de valores. Cerca del morro o de la nariz del tigre, también tenemos pelos chiquitos. Luego, cuando seca, aplicamos otra capa de pelo por pelo más claro. Esto va a hacer que se superpongan los pelos de la primer capa, segunda y tercera, y hasta cuarta capa, dándole la profundidad y los relieves de los pelos. Con blanco unimos el sector de naranjas con el sector blanco. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Los esperamos en la próxima, donde veremos la parte superior y el hocico. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Instituto de Enseñanza Artística Rosario Arte los invita al curso anual de arte abstracto a cargo del artista Nancy Torre, nivel 3, únicamente en Rosario Arte. Taller Artenato del artista Nancy Torre. Clases y seminarios todo el año. Distribución exclusiva de los acrílicos Artenato. Contacto 4923 3815. Rosario Arte abrió las inscripciones para los cursos de capacitación del 2014. Pintura artística, decorativa y plástica aprobado por el Ministerio de Educación. Títulos oficiales. Formación teórico práctica. Hiperrealismo. Rodolfo Incaurante. Hiperrealismo en animales con Ana Skurinovi. Arte abstracto Nancy Torre. Acuarela. Norma de ríos. Seminarios en rojo y figura humana. Olio pastel. Mosaiquismo. Lápices acuarelables. Rosario Arte. 10 años juntos. Lápices acuarelables. 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 Lápices acuarelables.